Muy bien, vamos a la palabra del Señor, le he puesto como título a este mensaje los cuatro fundamentos Cuántos creen que Dios pone fundamentos en nuestra vida, cuántos creen que Dios pone fundamentos En nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida amorosa, ¿verdad? Y quiero que tomes estos cuatro fundamentos, no solamente para que lo apliques en la iglesia Sino para que lo puedas aplicar en cualquier área de tu vida Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Ezequiel 1.3 Y voy a hablar de los cuatro seres vivientes y voy a poder conectarlos con estos cuatro fundamentos Ezequiel 1.3 dice así la palabra del Señor Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos Junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová Y miré y hay aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube Con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes Y esta era su apariencia, había uno de ellos semejante de hombre Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas Y los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como plantas de piel de becerro Y centelleaban a manera de bronce bruñido Debajo de sus alas y sus cuatro lados tenían manos de hombre Y sus caras y sus alas por los cuatro lados Con las alas se juntaban el uno al otro Y no se volvían cuando andaban Sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante Y el aspecto de sus caras era como rostro de hombre, de león Al lado derecho de las cuatro había uno que tenía cara de buey Y a la izquierda uno que tenía cara a sí mismo de águila Entonces los cuatro seres vivientes Uno tenía rostro o cara de hombre El otro tenía rostro o cara de león El otro tenía rostro o cara de buey o de becerro Y el otro tenía cara de águila Cuatro seres vivientes, cuatro fundamentos Hombre, águila, león y buey Y quiero hablarte acerca de esto Si quiero simbolizar el rostro de hombre como gracia El rostro de águila lo vamos a simbolizar como adoración La cara de buey como humildad Y el rostro de león como oración Y dice así la palabra del Señor en el verso 17 Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados Y no se volvían cuando andaban Y sus aros eran altos y espantosos Y llenos de ojo alrededor de los cuatro Y cuando los seres vivientes andaban La rueda andaba junto a ellos Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra Las ruedas se levantaban Hacia donde el espíritu los movía que anduviesen Andaban Así donde los movía el espíritu que anduviesen La rueda también se levantaba tras ellos Porque el espíritu de los seres vivientes Estaba en las ruedas Y quiero que lo puedan graficar Lo podamos graficar de esta forma Habían cuatro seres vivientes Y dentro de esos cuatro seres vivientes Que tenían rostros diferentes Que simbolizaban cuatro áreas O cuatro fundamentos que vamos a ver en un momento Dice que había una rueda Y quiero que lo podamos graficar Ayúdame Pichi Miguel por qué no me ayudas también por favor Jorge si me puedes ayudar No sé dónde está Dónde se metió el pastor Jorge Si pueden venir Por favor Nosotros vamos a ser estos cuatro seres vivientes Vamos a creer que Jorge tiene cara de águila Vamos a creer que Miguel representa la oración ¿Verdad? El rostro de león Y el buey Va a ser el pajarito nuevo ¿No es cierto? Y el hombre voy a ser yo La Biblia señala que Jesús se llama a sí mismo Como el hijo de hombre Cara de hombre está hablando de Jesús Jesús es la gracia Y como yo estoy predicando Yo voy a ser Jesús hoy día ¿Sí? ¿Les parece? Así que vamos a ponernos espalda con espalda Yo voy a mirar para allá Jorge para allá El boy para allá Eso Dice la Biblia Dice la Biblia Que estos cuatro Énfasis Fundamentos Que están en la iglesia Que están en tu vida Que están en mi vida La gracia La adoración La oración Y la humildad Dice la Biblia Que dentro de estos cuatro seres vivientes Había una rueda Que simbolizaba El Espíritu Santo Y cuando la rueda se movía Dice que ellos no se movían Simplemente uno para allá Otro para allá Otro para allá Sino que dice que ellos juntos se movían Entonces si el Espíritu Santo Lo estaba guiando a ir más Hacia la adoración Y la adoración comienza a moverse Todos nos movemos juntos Con la adoración ¿Se entiende? Si el Espíritu Santo Está guiando a la iglesia más A la humildad Todos nos vamos a guiar Y nos vamos a mover Hacia la humildad Si el Espíritu Santo Nos está guiando más Hacia la oración Nos vamos todos a mover Hacia la oración Escúcheme bien Ellos no se movían de su lugar Cuando la oración El Espíritu Santo Estaba guiándonos Hacia la oración Yo que soy el símbolo de la gracia No estoy mirando Hacia donde va Pero el Espíritu Santo Es el que está guiando A su iglesia Escúcheme Dice que habían alas Y esas alas Dice que estaban juntas Levanten su ala por favor Eso Dice que No se tocaban entre sí O sea que estaban juntas Y que no dejaba pasar nada En otras palabras Dios te ha puesto En tu iglesia En tu casa En tu familia No importa Cuán sea el énfasis Que tengas Que Dios te ha puesto En ese lugar Para guardar la iglesia Dios te ha puesto En ese lugar Para tener un espíritu De unidad Y quizás muchas veces No te va a gustar Que la iglesia Cante tanto Pero como tu énfasis Quizás en la oración Cuando la iglesia Se esté guiando Hacia la adoración Y en vez de decir Chuta ¿Por qué están cantando De nuevo las mismas canciones? No Vamos a conectarnos Con la presencia Del Señor Porque Dios nos ha puesto En este lugar Y nos ha dado Estas alas Para cubrir A la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Muchas gracias muchachos Gracias Dios se mueve En temporadas Y tenemos que identificar En qué temporada De la iglesia estamos Los que son águilas Los que les gusta adorar Ustedes quisieran Que todo el culto Adoremos Los leones O las leonas De oración A todas les gustaría Que estemos Más tiempo Orando Clamando Vigilias de oración A los que son Más apegados A la gracia Al perdón A la restauración Les encantaría Que todos los domingos Fueran kairos A los que les gusta Más la sumisión ¿Verdad? Y el estar con la gente Les gustaría mucho más Que hiciéramos Más cosas ¿Verdad? Abriéramos más hogares De niños Nos preocupáramos más Por la gente Que lo necesita más ¿Qué quiero decir con esto? No está mal Ningún énfasis Todos podemos Coexistir juntos Todos podemos Estar juntos Y es el Espíritu Santo El que nos trae El balance Para que no nos vayamos Tanto a la adoración Tanto a la alabanza Tanto a la obra social Tanto a la restauración La oración No Estos cuatro énfasis Están en la iglesia Están en tu vida No importa cuál sea Tu énfasis No importa cuál sea Lo que más te gusta Si estás en la iglesia Puedes disfrutar De los cuatro énfasis Dios te ha traído Te ha plantado En una casa espiritual Para que tengas fruto Para que puedas crecer Iglesia amada del Señor No para que estés criticando Porque no te dan El énfasis que quieres No para que estés hablando Cuando quizás Las cosas no salen Como tú quieres Iglesia Dios está visitando Su iglesia Lo quiero repetir Dios está visitando La iglesia Dios no está visitando Cristo Tu única esperanza Dios está visitando Su iglesia La iglesia del Señor Y necesitamos responder Como su iglesia Necesitamos responder Y tenemos que Crecer en la profundidad De estos cuatro énfasis Y quiero hablar Acerca del primero Cara de hombre Jesús se refiere A sí mismo Como el hijo del hombre Solamente en Mateo Lo dice treinta veces Y que es Jesús Sino que otra cosa Que es gracia San Juan 1.17 Dice la palabra del Señor La ley fue dada Por medio de Moisés Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo Todos entendemos Muy bien El concepto De gracia Cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y en pecado Él nos tomó Él nos salvó La sangre de Cristo Pagó el precio Por ti Por mí Él nos dio Una nueva oportunidad Y por su llaga Fuimos sanados Fuimos curados La sangre de Cristo Hoy día nos lava Nos limpia Nos cubre ¿Cuántos entienden Que eso es así Y que por esa gracia Usted y yo Estamos sentados Hoy día Aquí Pero quiero enfocarme Esta mañana No simplemente En la gracia Que recibimos Cuando no estábamos En la iglesia ¿Sabe por qué? Porque se nos hace Se nos hace muy fácil Entregar gracia Y perdón A alguien más Pero no se nos hace Tan fácil Entregar gracia Y perdón A nosotros mismos Cuando la gracia La sangre de Jesús Pagó tus pecados Cuando estabas lejos Y aún los pecados Que hemos hecho Cuando ya conocíamos Es su gracia Te hago una pregunta Hoy día ¿Te permite recibir Gracia de Dios Cuando pecas Aún siendo creyente? Porque si Eres creyente Y no pecas Déjame ver Donde están Tus alas Porque todos Pecamos Todos nos equivocamos Todos cometemos Errores Una y otra vez Y la gracia Que Cristo derramó En la cruz Del Calvario No fue suficiente Solamente para los pecados Que hiciste Antes de conocer A Cristo Sino que La misma sangre Cubre los pecados Aunque hemos hecho Estando en Cristo Pero pastor Si estamos en Cristo No podemos pecar Entonces ¿Por qué Pablo dijo Hay un poder Dentro de mí Que lucha Todos los días? Mi hermano Jesucristo Nos salvó Pero la naturaleza Del pecado Todavía vive En la tierra Todavía tenemos Tentaciones Todavía luchamos Con diferentes cosas Todos luchamos Con cosas Todos tenemos Debilidades Pero quiero que Podamos crecer En la profundidad De entender Que Dios Sigue derramando Su gracia A pesar de tus errores Aún cuando llegaste A la iglesia Dios sigue derramando Su gracia Aún No dejes que el enemigo Venga a poner Pensamientos de duda No dejes que el enemigo Venga a poner Pensamientos de vergüenza A tu vida ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tú no deberías Estar aquí ¿No te acordáis Lo que hiciste La semana pasada? Eso no es Dios El único que acusa Es el enemigo De nuestra alma Y tenemos que entender Que entregamos Nuestra vida a Cristo Pero entramos en un proceso De santificación Que un día Vamos a estar súper bien Pero otro día Vamos a estar en el piso La gracia del Señor La sangre que el derramó En su madero No solamente nos cubrió De los pecados Que hicimos antes Sin conocer a Dios La gracia Y esa sangre Sigue estando presente Hasta el día de hoy Guardando tu vida Cubriendo tu vida Guardando tus errores ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Número dos Rostro o cara De águila Adoración ¿Cuántos les gusta Adorar al Señor? ¿Sabe qué? En el cielo No vamos a predicar No vamos a profetizar No vamos a echar Fuera demonios Lo único que vamos a hacer Es adorar Así que más nos vale Aprender a adorar En la tierra Porque cuando llegues Al cielo La eternidad Se trata De adorar a Dios Nos hemos quedado Simplemente con un Concepto de adorar a Dios Que es cantar himnos Salmo 43 Dice así la palabra Del Señor Me dio Un canto nuevo Para entonar Un himno de alabanza Nuestro Dios Muchos verán Lo que él hizo Y quedarán asombrados Pondrán su esperanza En el Señor Ah que alegría Para los que confían En el Señor Los que no confían En los orgullosos Ni aquellos que rinden Culto a ídolos La versión en inglés The Passion El último La última parte del verso Dice Muchos han abrazado Este misterio De abandonarse En Dios Adoración es entonar cantos Pero es una parte De la adoración La otra parte De la adoración Es poner nuestra esperanza En Dios En otras palabras Pastor que está diciendo Cuando vengo aquí A la iglesia Y nosotros te decimos Porque no levantas Tus manos Y adoras al Señor Lo que el Espíritu Santo Quiere que hagas Es que levantes Tus manos al cielo Y le sueltes El control A Dios Dios te trajo Esta mañana Para que escuches esto Muchos de ustedes Tienen que soltar El control Dios te trajo Esta mañana Para que entiendas Yo tengo el control De tu vida Yo tengo el control De tu familia Yo tengo el control De tu finanza Yo tengo el control De tu casa Iglesia Tenemos que aprender A adorar al Señor No solamente A cantar himnos No solamente A entonar un nuevo canto Que es importante Pero mientras adoro Mientras canto Yo me abandono En Dios Yo le rindo Mi voluntad A Dios Yo le entrego Mi problema Al Señor Iglesia Amada De Dios Necesitamos Soltar el control Muchos tenemos El control Agarrado Y por eso No está sucediendo Lo que estamos esperando Pero Dios te dice Esta mañana Suéltalo Muchos están orando Para que Dios Venga a tomar partido En tu bando O en tu bando Escúcheme bien Cuando Dios Viene a tu vida Él no viene A tomar mandos Él viene A tomar el control Por eso yo el otro día Ponía Y es lo único Que voy a hablar Acerca de esto Ponía en las redes sociales Nuestra labor Como ciudadanos Es votar Conscientemente Pero nuestra labor Como cristiano Es orar Y bendecir A quien salga Como presidente Nuestra comunidad De fe Va mucho más Arriba Que nuestros Colores políticos Nosotros tenemos Sentados en este lugar Personas de todos Los colores políticos Pero si seguimos Mirando a Jesús Vamos a poder Avanzar juntos Dios no toma Bandos Ni colores políticos Dios viene a tomar El control Y Él sigue teniendo El control De nuestra nación Él sigue teniendo El control De nuestro país Venga lo que venga Pase lo que pase Él sigue teniendo El control De nuestro país ¿Cuántos dicen Amén? Haga así conmigo Suelta Suelta el control De tus hijos Pastores Que no lo he podido Traer a la iglesia Suelta el control De tus hijos No signifique Que dejes de orar Por ellos Pero suéltalos Estoy tan feliz De ver a tantos Papás Que trajeron A sus hijos El viernes Los trajeron Los esperaron Pero le pido un favor No se sienta Al lado del hijo Porque es como Ir con la mamá A la fiesta Quizás Su hijo Quería Ver Dónde estaba Su idónea Y estaba Al lado De la mamá Venga Pero quédese En el auto Le doy un panorama A los papás Traigan a los hijos Déjenlos A dos horas aquí Y usted lleva A su esposa A comer Mire Niñera gratis Suelta el control Suelta el control Nada de lo que Podamos hacer Puede cambiar Los designios Que Dios Ya ha dado Para nosotros Por eso La Biblia dice Busquen primeramente Mi reino Mi reino Y dejen que yo Tome el control De sus vidas ¿Cuántos dicen Amén? Cara de león Oración ¿Cuántos le gusta La oración? ¿Cuántos son esos Guerreros Esas guerreras De oración? Escúcheme bien Dios no nos ha llamado A pelear Nuestras batallas Dios nos ha llamado A ir a nuestras rodillas Y dejar que Él pelee Nuestras batallas Segunda de Crónicas 20.15 Dice Dijo Escuchen habitantes De Judá Y de Jerusalén Escuche Rey de Josafat Esto dice el Señor No tengan miedo No se desalienten Porque este poderoso Ejército Porque la batalla No es de ustedes Si no es de Dios La batalla No es mía La batalla No es tuya No podemos Pelear una batalla Que ya está ganada Jesucristo Ya ganó la batalla Por usted Y por mi Como peleamos Nuestras batallas En oración En búsqueda De Dios El verso 17 Segunda de Crónicas 20.17 Dice Sin embargo Ustedes ni siquiera Tendrán que luchar Tomen sus posiciones Luego Quédense quietos Y observen La victoria Del Señor Él está con ustedes Pueblo de Judá Y Jerusalén No tengan miedo Ni se desalienten Salgan mañana Contra ellos Porque el Señor Está con ustedes Vengo a profetizarle Alguien en esta mañana Toma tu posición En oración Y esta semana Ve como Dios Hace el milagro Toma tu posición En oración Y ve esta mañana Como Dios Pelea tus batallas Pastores que tengo Un juicio Ve como Dios Pelea tus batallas Pastores que tengo Que resolver algo Ve como Dios Pelea tus batallas Pastor tengo que pagar Algo que no tengo El dinero Pon tu posición ¿Cuál es nuestra posición? De rodillas ¿Cuál es nuestra posición? No peleando No peleando con la gente No peleando en las redes sociales ¿Cuál es nuestra posición? Iglesia Esta es tu posición Y así peleo Mis batallas Así peleo Mis batallas Y así peleo Mis batallas En tu mesa No hay otra forma De pelear tus batallas Y de pelear mis batallas ¿Sabe cuál es el problema? Que nos gusta pelear Santiago dice Háganle frente al diablo Y él lo irá ¿Sabe por qué? Porque no sabe pelear Si le haces frente Si tomas tu posición ¿Cuál es mi posición Pastor? En la oración ¿Cuál es mi posición de guerra? Tus rodillas ¿Cuál es nuestra posición? En la oración Dios te anticipa la victoria Mira lo que dice Segunda de Reyes 6.8 La reina valera contemporánea El rey de Siria Estaba en guerra contra Israel ¿Cuántos saben que estamos En una guerra? Así que llegó a consultar A sus oficiales Y dijo Voy a instalar mi campamento En cierto lugar Entonces el varón de Dios Mandó a decir al rey de Israel Ten cuidado De no pasar por tal lugar Porque los sirios Van a acampar allí Entonces el rey de Israel Envió gente al lugar Señalado por el varón de Dios Este una y otra vez Advirtió al rey Que debía tener cuidado El rey de Siria Se molestó mucho Entonces dijo Y llamó a sus oficiales Y dijo No me van a decir ¿Quién de ustedes Está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales dijo Ninguno de nosotros Lo está Lo que pasa señor rey Que el profeta Eliseo El hombre de Dios Está en Israel Y él es quien Le cuenta al rey Todo lo que su majestad dice Incluso en la intimidad De su alcohol Cuando hay gente Que trama contra ti Cuando hay gente Que quiere hacerte la guerra Cuando vamos En oración Y escuchamos Al hombre de Dios Él te va a dar La instrucción clara Él te va a dar La instrucción Que necesitas Pastores que Estoy tomando más responsabilidades En la empresa Pero no sé Qué va a pasar Hay muchos De mis amigos Que hoy día Me dan la espalda Porque tienen envidia Contra mí Escúcheme bien ¿Cuál es tu posición? La oración ¿Cuál es tu posición? Venir Y estar cerca Del hombre de Dios Porque en la presencia De Dios Dios te anticipa La estrategia del enemigo Esa es la oración Es de rodillas Donde Dios te anticipa Los ataques del enemigo La Biblia dice Levanten el escudo De la fe Que va a apagar Todos los dardos Del enemigo Pero hay un nivel Mayor de fe Que es cuando Busco al Señor Constantemente Dios me revela ¿Cuál es la estrategia Del enemigo? ¿Cuántos dicen Amén? Colosenses 4 2 dice Dedíquense a la oración Con una mente alerta Y un corazón agradecido La oración Mi hermano No es un trámite De domingo La oración No es un trámite Simplemente De las 6 de la mañana La oración Tiene que ser Una dedicación De mi vida La oración Tiene que ser Un estilo de vida La oración Tiene que ser Una prioridad En nuestra vida Porque Dios Nos va a dar La victoria ¿Cuántos dicen Amén? Dale un aplauso fuerte Al Señor Número 4 Y con esto termino Rostro de buey Humildad Nuestro llamado Más alto Es a servir Los títulos No son importantes Para Dios Tu mayor título Mi mayor título Es ser un hijo Y una hija De Dios Humildad Es lo contrario Al orgullo La gente Más insegura Del mundo Es la gente Más orgullosa Del mundo Mientras más seguro Estoy de quien soy Y cual es mi identidad En Cristo Más humilde Seré Mientras más Conozco a Dios Y mientras más Alto Dios Me lleva Más bajo Tengo que ir En su presencia Tu posición No determina Tu postura Frente a Dios Por eso La belleza De la iglesia Es que nos podemos Sentar En este lugar Gerentes comerciales CEO de empresas O personas Que son el último El labón de la empresa O personas Que están aquí Simplemente O personas Que ni siquiera Tienen trabajo Pero todos Bebemos del mismo espíritu Todos escuchamos La misma palabra El espíritu santo Nos toca A todos Mientras más alto Dios te lleva Nunca te olvides Donde Dios Te sacó Eso es Humildad Nuestros títulos No nos definen Mira Lo que Quiero que Leamos unos versos Y una secuencia De Lo que dijo Uno de los más Grandes A mi parecer El más grande Apóstol De todos los tiempos Pablo Primera de Corintios 15-9 Dijo Pues yo soy El más significante De todos los apóstoles De hecho Ni siquiera soy Digno De ser llamado Apóstol Después de haber Perseguido A la iglesia De Dios Como lo hice Efesios 3-8 Dice Aunque soy El menos digno De todos Del pueblo De Dios Por su gracia Él me concedió El privilegio De contarle A los gentiles Acerca del tesoro Inagotable Que tiene La disposición Por medio De Cristo Y unos años Antes de morir Él dice lo siguiente Primera de Timoteo 1-15 La siguiente declaración Es digna De confianza Y todos Deberían aceptarla Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El peor De todos Pero Dios Tuvo misericordia De mí Para que Cristo Jesús Me usara Como principal Ejemplo De su gran Paciencia Aún Con los peores Pecados De esa manera Otros Se darán Cuenta De que también Pueden creer En Él Y recibir La vida Eterna La versión En inglés De lo que Acabo de leer Dice Jesús murió Por todos Los pecadores Del cual Yo soy El capitán Primero Dijo Soy el menor De los apóstoles Después dijo No soy digno De ser llamado Un hijo de Dios Y al final De su carrera Él dijo Si Jesús Murió Por todos Los pecadores Yo soy El más Pecador De todos Mientras Más alto Lo llevó El más Bajo Vino A humillarse Yo hablaba De esto Viernes Con los jóvenes Dios es Todopoderoso Entonces Cuando Dios Te levanta A niveles Altos Como Él Es todopoderoso Y Él no puede Ir más alto De lo que Ya es Usted y yo Tenemos que Bajar Más Usted y yo Tenemos que Humillarnos Más Podemos Orar Para que Dios Desarrolle En nosotros Humildad Pero humildad Es una decisión De todos los días Nunca me voy a olvidar Cuando yo estaba Aprendiendo recién Uno de los primeros años Que era pastor Y me unieron a predicar Yo le tomé Una biblia A mi papá Le dije Sabía que esa biblia No la ocupaba Para predicar Sino que la sacaba Para algunos viajes Dije papá ¿Me regala esta biblia? Sí, claro Abro la biblia Y ve que en la biblia Hay un Donde tú puedes poner El nombre De quien es esa biblia ¿No es cierto? Y en el nombre Él puso Fernando Chaparro Un simple servidor De Cristo Y eso Marcó tanto Mi vida Porque yo Quería decir Poner Poner mi nombre Decía Israel Chaparro Ahora soy pastor Porque tenía Mi biblia Pero él puso Fernando Chaparro Un simple Servidor De Cristo ¿Sabe qué? Tenemos que tener Tanto cuidado Porque Dios está Trayendo tanta gracia Sobre su iglesia Dios te va a llevar A tantos lugares De privilegio Dios te va a levantar Tanto Que ni siquiera La biblia dice Que Dios te va a dar Más de lo que pensamos O pedimos Pero cuando Dios Te lleva a esos lugares Recuerda Siempre bajar Recuerda siempre Recibir Y abrazar La humildad Yo anote aquí En mis notas Humildad Es la mejor forma De vivir Filipenses 2.3 Que suba la banda Por favor Ya estoy terminando Con este verso Termino Filipenses 2.3 Dice No sean egoístas No traten De impresionar A nadie Sean humildes Es decir Considerando A los demás Mejores Que ustedes No se ocupen Solo de sus propios Intereses Sino también Procuren interesarse En los demás Tengan la misma Actitud Que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró El ser igual a Dios Que fuera algo Lo cual Él pudiera Aferrarse En cambio Renunció A sus privilegios Divinos Adoptó La humildad Posición De un esclavo Y nació Como un ser humano Cuando apareció En forma de hombre Se humilló A sí mismo En obediencia A Dios Y murió En la cruz Como morían Los criminales Por lo tanto Dios Lo elevó Al lugar Máximo De honor Y le dio El nombre Que está Encima De todos Los nombres ¿Quieres Parecerte A Jesús? Humíllate ¿Quieres Parecerte A Jesús? Considera Al que está Al lado tuyo En este momento Al que está Al lado tuyo Sentado Mayor a ti mismo ¿Quieres Abrazar Este fundamento? Agachemos El moño Más seguido Tenemos que entender Que no es por Nuestra capacidad No es por Nuestra gracia Es simplemente Que Dios Le ha placido Ocupar A este burro Para que Jesús Entre Donde quiera Entrar El viernes Con esta historia Voy a terminar El viernes Tuvimos Un récord De asistencia No solamente En pandemia Sino con Un récord De asistencia En los jóvenes Tuvimos 630 jóvenes Aquí presencialmente Y 400 conexiones En línea Más de mil jóvenes Conectados Con lo que Dios Está haciendo Y yo estaba Tan feliz Me bajé Después tuvimos Ahí una fiesta Le regalamos Cabrita A los jóvenes Le regalamos Jugo Pusimos unas luces Yo estaba Tan contento Tan feliz Que le mandé Una foto A mi familia A mi papá Mi papá Me llama Y me retó Tan tarde Me dice Parece fiesta Eso Que iban a llegar Los carabineros Como no está aquí Lo puedo contar Me fui en el auto Enojado En mi diciendo Mira lo que está pasando Y me reta Y Dios me habló Tenés que agachar El moño Más seguido Porque no es Tu capacidad Que trajo Esos jóvenes Fue mi presencia Dice el Señor Fue mi presencia Si vivimos una vida Rendida al Señor Él te va a levantar Él se va a encargar De tus problemas Estos cuatro fundamentos No solamente Aplícalos a la iglesia Aplícalos en tu familia Aplícalos con tus hijos Aplícalos en tu casa Dios nos quiere llevar Más profundo En la revelación De su gracia En la revelación De la adoración En la revelación De la oración Y es la revelación De la humildad